El tema de hablar inglés. Y los demás, los que van a representar, cierran sus ojos, se ponen en contacto con su respiración. Nos disponemos al servicio de algo más grande y también al servicio de Adriana Méndez. Y vamos a permitir que los movimientos que surjan espontáneamente nos muevan. Y de alguna manera estar abiertos a ser como un canal para que emerja lo que necesite emerger. Y vamos a imaginar un escenario circular. Y voy a invitar a subir a este escenario para que encuentres su lugar. La representante de Adriana. Antes de subir al escenario, sentía mucha angustia, como mucho afán o miedo. Muchos nervios. Esta parte de la boca, el estómago, había mucho movimiento. Y cuando me dices entrar al escenario, entonces es como caminando por todos lados, caminando, caminando, buscando un lugar, como donde me coloco y no he tenido lugar. Estoy muy inquieta. Estoy muy inquieta. No puedo parar. No puedes parar. Estás inquieta. Estás por todo el espacio. Ok. Vamos a invitar a que suba al escenario, a ese espacio, al inglés. Al idioma inglés. Gracias. cuando encuentres tu lugar me lo haces saber tienes el micrófono apagado estoy detrás de de la representante de Adri y tengo la mitad del cuerpo sobre todo los brazos muy fríos estoy dándole la espalda ok para ti cambió algo representante de Adriana cuando entró el idioma inglés si cuando dijiste que llegara el inglés miro para todos lados y no lo veo me calmé como un poco para mirar a ver qué es o quién es y no no veo ni siquiera cuando me dice que está atrás y que está nada no lo ves no veo no lo escucho no lo siento no está para mí no está ok vamos vamos a invitar a que entre la pereza a ver yo me ubico yo siento Adriana atrás como andame la espalda estamos estamos no nos estamos viendo y yo me siento en el como en la parte superior del círculo pero mirando hacia afuera ok curiosamente no siento tanta pereza o sea como que no me identifico tanto con con la sensación pero si siento es como peso en en los hombros como más más cansancio que pereza ok Adriana Méndez en la historia de tu clan hubo alguien algún extranjero excluido algún extranjero no sé si extranjero claro pero mire ya llegó a vivir a Colombia y pasó acá con con mi abuelo que era pues de acá con mi chatarabuelo a ver otra vez las que no escuché porque se cortó me vuelves otra vez a compartir mi chatarabuela era alemana ok chatarabuela ella llegó a Colombia y se paterna paterna ok vino de Alemania a vivir a Colombia ok sí y conoció y acá se quedó su historia o sea no sé es que se corta mucho entonces Adri voy a volverlo a repetir tu tatarabuela paterna viene de Alemania y conoce a su esposo y qué pasó con ella cuéntame un poquito de la vida de ella primero por qué salió de Alemania por qué por qué migró de Alemania a Colombia no sé su historia Clau no la sé ok y tú el esposo de tu tatarabuela o tu tatarabuelo era colombiano sí él era colombiano y él era juez que en esa época pues ser juez era algo importante porque mucha gente no era estudiada ¿no? claro ajá y no sabes nada de él pero no sé su historia no sé que sé que le envenenaron una hija ok y más no tengo más datos de ella no los conozco ok ok alguien más además de tu tatarabuela hablaba alemán que yo sepa no solo ella solo ella ok bueno voy a probar voy a probar si tiene que ver con ella a la pereza la voy a renombrar como esa tatarabuela como esa tatarabuela paterna ¿vale? acá no te sabes ni el nombre Adri no te sabes el nombre ok ok entonces ahora eres la tatarabuela paterna alemana de Adriana mira que cambia que cambia para los demás la empresa la empresa todavía está sentada todavía no la subo al escenario te voy a subir después pero igual sigues sintiendo lo que sea que estás sintiendo desde el principio de la constelación para que luego me compartas ¿vale? para mí todo sigue indiferente cuando era la pereza no ni la veía y estaba por ahí como en la esquina del círculo nada no no me identifico no la miré y ahora ¿qué es la abuela? tampoco la veo no sé esta espalda es tuya esta espalda es tuya para mí sí hubo un gran cambio estoy sintiendo las manos muy sudorosas un poco como de angustia pero sí me volteé a mirar a Adriana o sea le estoy mirando a la espalda ah pues ya estás mirando a Adriana por su espalda por detrás ajá sí y las manos sudorosas sí muy sudorosas ok para el idioma inglés cambio algo tú sentías las manos frías ahí tienes el micrófono otra vez tengo tengo un poquito más de calor en los brazos pero todavía sigo de espalda voy a pedir al representante de Adriana que se gire a mirar detrás tuyo está el idioma inglés y detrás es que le pregunto a la tatarabuela si está como de ladito o sea como que el inglés dónde está pero parte de ella también está detrás tuyo entonces vas a voltear a mirar a ambos yo percibo yo percibo que estamos como en línea recta ¿sabes Clau? o sea tal vez si siento como estoy yo el idioma y Adriana ok el idioma está en el medio ajá sí ok ¿qué sucede cuando miras representante de Adriana? está el inglés y detrás del inglés está la tatarabuela alemana pues cuando dice que está en medio los dos me dio mal genio o sea aquí pese de ahí ¿por qué estaban interviniendo? yo quiero ver yo quiero ver a la abuela ya quiero ver a la abuela me da mal genio que estoy metido ahí me molesta para el inglés algo sucede cuando escucha esto de Moquita quítate de ahí que no me dejas ver yo siento una sensación muy fuerte en la cabeza como 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 un peso como es muy incómodo voy a pedir al idioma inglés que mire que se gire a mirar a la representante de la tatarabuela alemana a ver si hay alguna conexión siento que es como como si no pudiera expresar algo como si no pudiera hablar no pudiera decir lo que piensa es como la sensación ¿sientes alguna conexión con la tatarabuela? sí para la tatarabuela cambió algo cuando volteé a verte el idioma sí sentí tristeza sí siento conexión ahí siento como si fuera algo del pasado como no sé como de como algo de mis raíces pero siento tristeza o sea si hay una conexión ahí fuerte no sé exactamente qué es el peso volvió acá es un lugar que me debilita bastante como que pierdo como la fuerza me siento súper débil mirando eso mirando ese idioma inglés sí 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 ok vas a decirle entonces te miro te miro y miro que representas algo de mi pasado y miro que representas algo de mi pasado que me debilita que me debilita que me pesa que me pesa perteneces a mi historia perteneces a mi historia ¿cómo es decir eso tatarabuela? sí no siento tanta liberación es que el peso que estoy sintiendo acá es súper fuerte súper 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 como si tuviera un edificio encima aquí sí solamente estamos diciendo que hace parte de tu historia sí o sea es algo es algo pesado siento que es algo pesado de ella que la hace incluso como la debilita muchísimo y vas a extenderle la mano como para llevarla a tu lado porque pertenece a tu historia y sabemos que es algo que te pesa te debilita o sea como traer ese representante el camino sí lo pones a tu lado cambia algo para el idioma inglés sí que cambia es mucho mejor sentí sentí que el peso de la cabeza casi como que se hubiera desaparecido tengo las manos más calientes y es mucho mejor para mí ok este movimiento ha representado algo para ti representante de Adriana hasta ahora sí es un camino despejado y siento mucha ternura al ver que la abuela está ahí y un camino despejado ok vas a decirle a la tatarabuela me gusta verte me gusta verte no sé nada de ti no sé nada de ti esa historia se perdió esa historia se perdió me gusta verte me gusta verte tú formas parte de mí tú perteneces tú perteneces a mi historia a mi historia y hoy te veo y hoy te veo ¿cómo es decirle esto? quisiera decirle algo como que también es parte de mi idioma parte de mi expresión es parte de todo ese lenguaje que se mueve materno que que de pronto está concado me gustaría aprenderlo a través de su historia y siento ganas de caminar hacia ella algunos pasos de acercarme más acércate poco a poco vete acercando a ella ve siguiendo ese movimiento y la tatarabuela se va dejando sentir qué sucede cuando se va acercando a tu tataranieta me veo muy chiquito que al lado la abuela se ve ya la grande y la pequeña ¿cómo es para la tatarabuela paterna? cuando empezó a decirme que pertenecía y eso sentí más liviandad a ver porque lo que siento es que como que tuve que dejar atrás todo ¿no? sí tuviste que renunciar mis raíces exacto entonces fue como cortar con con mi historia y y a la final no no me sentía tan parte de nada empezó a leer un poco el brazo derecho y cuando ya se acerca siento mucha ternura y amor pero también nostalgia de lo que de lo que quedó atrás de mi de mi vida de mis raíces o sea como un corte muy fuerte con con lo que yo era de donde venía de todo claro ¿cómo escuchas esto cuando escuchas a la abuela decirte que renunció a muchas cosas que cortó que tuvo que cortar de tajo de pronto y que desde ahí se sintió que dejó de pertenecer a algo quizás también por eso tú no encontrabas tu lugar tampoco representante buscando un lugar y tampoco encontrándolo sí mucha sensibilidad por ese relato pero estoy esperando a que ella como que subir y todo porque yo quiero que también me vea o sea yo estoy pequeñita pero la estoy escuchando y le pido que que sane que repare como grande y me mire y me acoja y me dé la bienvenida que yo la necesito le vas a decir miro que hay una parte de mí miro que hay una parte de mí conectada contigo conectada contigo al no encontrar mi lugar al no encontrar mi lugar miro miro que hay una parte de mí que hay una parte de mí conectada contigo conectada contigo expresada en mi dificultad expresada en mi dificultad de aprender otro idioma de aprender otro idioma que no sea el materno que no sea el materno quizás quizás porque sería conectar porque sería conectar con tu dolor porque sería conectar con tu dolor tu dolor de cortar de tajo dolor de cortar de tajo con tus raíces con tus raíces ¿para alguien cambia algo cuando se dice esto? Yo siento que quiero avanzar pero hay algo que a la final como si me sintiera dividida como si una parte estuviera aquí pero otra parte no entonces como que no puedo realmente entregarme en mi totalidad a esto que estoy viendo a esta niña a todo este contexto es un poco complicado para el idioma inglés ¿hay algo que cambió? sí mucho mucho mejor se me quitó por completo el frío y me siento bien ok entonces le vas a decir a tu abuela a representante de Adriana y Adriana una parte de mí una parte de mí se quedó en Alemania se quedó en Alemania otra parte de mí otra parte de mí sí llegó a Colombia sí llegó a Colombia no llegué completa no llegué completa esa es mi historia esa es mi historia ¿cómo es decir eso? sí pues para mí es la verdad es lo que siento y digamos que siento que no puedo armar se me dificulta mucho dile sin embargo aquí estoy sin embargo aquí estoy ¿qué quiere hacer la representante de Adriana? la niña no entiende está muy muy doloroso no entiendo muy doloroso y estoy todavía expectante que que la abuela como que como que llegue como que esté para mí la necesito la necesito mucho la abuela solo abre los brazos y diré aquí estoy aquí estoy aquí estoy pegó carrera pero estaba esperando esperar a decir la verdad pero no importa salió se metió allá pegó carrera así ya echó carrera ok adri adri mendes prendes tu cámara tantito porfa puedes prender tu cámara adri ya está prendida ya te veo ok hasta aquí hasta lo que ha salido hasta ahora cómo está haciendo todo esto para ti qué ha pasado contigo me dio mucha nostalgia escuchar adri hablando a mi tatarabuela hablando de de lo duro que fue estar acá y dejar su pasado y su vida pasada y ahora que la reencuentras y que de alguna manera comprendes quizás momentos donde tú no has encontrado tu lugar y también comprender desde qué lugar vino la dificultad de de tomar otro idioma sí 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 lo entiendo y lo y lo veo ahora con esta comprensión hasta ahorita a ti qué te gustaría hacer pues a mí me gustaría seguir adelante con mi meta del inglés entendiendo que aprender otro idioma no hacer repetir su idea de desligarme de mi origen que siento es lo que veo tal vez o siento que es donde está el el del tema muy lindo muy lindo lo que acabas de hacer ok y me checa me suena sí ok entonces vas a decir tú a tu tatarabuela me vino la comprensión con tu historia querida tatarabuela con tu historia tu historia querida tatarabuela que si tomo otro idioma que si tomo otro idioma y renuncio perdón y tomo otro idioma sería renunciar sería renunciar a mi idioma materno a mi idioma materno y perderlo todo y perderlo todo como tú como tú comprendo que es desde ahí mi resistencia comprendo que desde ahí mi resistencia ¿cómo está la tatarabuela? me me conmovió mucho lo que las palabras si sentí si sentí como como una liberación como que llegó luz lo que percibí era como si hubiera llegado luz y y pudiera estar más tranquila de de sentir que que esta comprensión le llegó a Adriana ¿no? que era algo que la limitaba porque si si lo lo que siento es es que el renunciar a todo y mi idioma era pues parte de eso ¿no? que nadie más lo tenía entonces ahí era como que me sentía muy como muy sola me sentía muy sola en en ese pequeño mundo que era mi mundo ¿no? y que el idioma pues era una parte importantísima de eso pero al oír a Adriana sí sentí liberación y me me conmovió me dio alegría que ella pudiera tener esa comprensión y pudiera como liberar eso sí esa limitación digamos o esa sensación ¿para ti estaría bien que ella aprenda otro idioma? por supuesto sí te doy mi bendición te doy mi bendición para que acojas otro idioma para que acojas otro idioma sin tener que renunciar sin tener que renunciar a tus raíces a tus raíces qué lindo porque lo que siento es que la que la estoy abrazando pero ya Adriana Grande o sea está súper lindo yo sí he sentido la reacción así de recibir esa bendición de la abuela impresionante con mucha fuerza y cuando estaban hablando antes que estaban hablando esa niña estaba abrazada por la abuela pero así así mirando de qué iba a pasar mirando por todos lados pero muy muy despierta muy lucida muy ávida y cuando está la bendición me siento súper rico con esa abuela un corazón muy grande ¿cómo sentiste tú la bendición Adriana? muy bien y le vas a decir aprenderé otro idioma aprenderé otro idioma y contigo en mi corazón y contigo mi corazón ¿cómo fue decir eso? tranquiliza mucho vas a mirar al inglés al idioma inglés el inglés ¿cómo está? muy bien mirando todo bien vas a decirle Adriana estoy lista ¿yo le digo? no Adriana te dice a ti estoy lista estoy lista para tomarte para tomarte con mi tatarabuela en mi corazón a mi tatarabuela en mi corazón y con mi idioma materno en mi corazón mi idioma materno en mi corazón ¿hay algún movimiento que quieran hacer alguna de las dos? ¿el idioma inglés o Adriana? yo estoy bien aquí o quisiera acercar Adriana ¿dijiste que te quisieras acercar? sí ok entonces acércate acércate ahora sí ahora sí la empresa que ha vivenciado todo ¿cómo está? las empresas cuando entré cuando entré cuando entré al principio la tatarabuela me dio mucho escalofrío estaba helada pero pues cuando he escuchado toda la conversación me siento ya a temperatura normal y estoy fortalecida no me quisiera ubicar al lado del inglés pero de frente Adriana porque estaba buscando a Adriana varias veces la estaba buscando hace muchos años la estoy buscando pero ella no no sé como que no le importara y yo quiero estar con ella ok escucha esa información Adriana sí Adriana es muy buena profesional y sobre todo buena persona y la quiero conmigo pero ella no sé estaba con con sus miedos no sé qué le pasaba quiero estar con ella bueno entonces te colocaste al lado del inglés mirando a Adriana ¿cómo es eso para ti Adriana? me gusta me gusta pero cuando empezó a hablar Marlene me 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 ¿de qué? se 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 cortó cosquilleo en las manos ok le voy a pedir a la tarabuela que si puedes colocarte detrás de Adriana y Adriana va a tomar con una mano al inglés y con la otra mano a la a las empresas o proyectos que requieran que requieran tus servicios pero en ese idioma y mira si algo cambia en tus brazos cuando tomas con un brazo el inglés con otro brazo la posibilidad de todos estos proyectos ahora siento calor ya solo calor manos calientes hay manos calientes estoy tomando ok todos están bien en un bienestar ahora ahora sí 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 ok entonces vamos a dejar aquí la constelación vale gracias a todas gracias Gracias.